Hola, mi nombre es Isabela Comareco Almenares y actualmente soy estudiante del quinto semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermentón. Pertenezco en la sección A en la asignatura Geopolítica y Desarrollo y el día de hoy les voy a hablar acerca de la geopolítica y el imperialismo. Comenzamos este tema hablando acerca de las ONGs o organizaciones no gubernamentales, cuyo rol principal es promover el cambio social y político y promover entre todos los países la participación ciudadana. Ahora vamos a hablar acerca de las redes sociales y información. Las redes sociales siempre han sido un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si son usadas de una mala manera no sirve nada, pero si se usan correctamente pueden ser un gran medio de comunicación. ¿Qué permiten las redes sociales? ¿Qué traen de ventaja en las redes sociales con las informaciones actualmente? Antes, para yo poder enviarle una información a un compañero que por lo menos está en China, debían pasar días y días y días esperando telegramas y esas cosas. Actualmente con que yo tome una foto, se la envíe por WhatsApp, o suba una foto a Twitter, o suba un video a TikTok explicando algo, ya en promedio una cierta gran cantidad de personas van a consumir ese contenido que yo esté enviando, sea verdadero o sea falso. Por ello, las redes sociales deben usarse de buena manera y esto nos lleva al siguiente tema, que es el papel que tienen las fake news en la política. Las fake news son un monstruo que han acechado a los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Porque viene cualquiera y sube una información, como ocurría por lo menos en la pandemia, cuando estaba el COVID, que cualquier persona subía, ay no, la cura es tal cosa. Venían las personas y pensaban que en realidad sí se había encontrado una cura, cuando en realidad era mentira. Actualmente las fake news en el ámbito político sirven como arma de parte de los políticos para mantener al pueblo calmado, ya que hacen creer a las personas que todas las crisis están controladas, subiendo alguna noticia de que wow, no hay inflación, de que ya se arreglaron los precios de esto y de lo otro, cuando en realidad los problemas siguen existiendo. Y por último vamos a hablar acerca de la geopolítica en cuanto a los conflictos internacionales. La geopolítica siempre se ha encargado de investigar el impacto que estos conflictos pueden tener en las ciudadanías. La geopolítica debe tener, como siempre, ha tenido un área de estudio muy estambulada. Y en cuanto a los conflictos internacionales, como que se muestra muy imparcial, porque ese debe ser el papel que ella juega. Gracias.